La liberación de la mujer No importa Hay viejos guliaos que no creen En la rebelión No importa Hay viejos guliaos que no creen Que en un poema se pueda decir Dijo guliaos No importa No importa si yo la quiero Y usted me quiere No importa Escuchemos la mitad de la humanidad Que sangra una vez al mes Por toda la humanidad No importa Avivemos la cueca punk No importa Escribamos Poema lleno de grosería Y metámonos en espíritu Por el hoy azul No importa No importa No importa Hay viejos guliaos que no creen No importa No importa No importa Gracias.